En vista de que están de moda las fusiones y los reencuentros, dados los éxitos de JNSE, Mercurio, Magneto, Cava y otras agrupaciones musicales, Lupe Esparza y los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba han decidido unificar en un solo grupo a Bronco y los Temerarios. De la mano de Ocesa, la nueva alineación que llevará por nombre los Teme Broncos, realizará una gira a lo largo y ancho de nuestro país para luego viajar a Estados Unidos, donde todavía gozan. De gran cartel, en exclusiva nos enteramos que, asimismo, grabarán un disco en el que interpretarán composiciones de Maluma, Alex, Lora, Shakira y otros compositores del momento. Sin embargo, caíste, inocente palomita que te dejaste engañar, cuando sabes que en este día en nadie puedes confiar. ¡Feliz Día de los Santos Inocentes! ¡Suscríbete al canal!